Sin mayores traumatismos, la empresa Hidropacífico adelanta los trabajos de mejoramiento del servicio de agua potable en la ciudad con la tubería de mayor conducción del vital líquido. Estamos de acuerdo con los tiempos programados, estamos en el tiempo de la labor que han desarrollado y esperamos que estén dentro de los programados. El trabajo de empalme de la tubería de 36 pulgadas con el tanque de Venecia son parte de las labores que ayudarán a un mejor servicio. La empresa prestadora del servicio da a conocer que la suspensión del servicio de agua es parte de ese trabajo por lo cual se le pide a la comunidad afectada tener mayor paciencia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.